manguito vendes mira a ver cuántos andas cuantos andas por todos 3 dólares manguito como te llamas aquí le vamos a comprar a buscar cuánto 3 dólares andar verdad vendemos todos o quieres repartirlo a la gente de atrás quieres repartirlo a la gente de atrás es gratis vaya a decirle aquí me lo vas a comprar dígale venga 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 ahí anda repartiendo bien alegre aquí parqueate ay está bien alegre espérate vaya ya lo ya lo regaló vaya allá van dice allá se los van comiendo vaya cuánto dijiste que era 3 cuantos le damos 3 por... se los vamos a pagar 5 veces lo que vale 15 va 15 dólares no perdonando 15 te voy a dar 20 lo demás es tuyo va va gracias bueno salud y ya la entendida bueno ay no bien alegre rápido fue a repartir mira la gente qué chico te distanpeando Mira, ya le está contando Mira La mamá está vendiendo también con él ¿O será que a traer vuelto va a Miguel? Yo creo que el vuelto lo sabe Piensa que el vuelto No, no creo Me está como contando Yo le dije que lo agarrara todo ¿O quizá le está dando el vuelto para el niño? Ah, es que yo le dije que se lo agarrara O sea, él le tiene que dar los 3 dólares a ella Pero él se tiene que agarrar el resto No, yo creo que te trae el vuelto No, no creo Sí, yo le cuento Bien alegre está el niño No, no, no lo está guardando Guardando Es que yo le dije que era de él Bien alegre está el niño Ya, ya hizo la venta del día Pero está bien alegre Ay, no Mira, ahí viene Ya se va para la casa Bien alegre Bien alegre Saludos, carito ¿Ya te vas? Sí, ya ¿Para la casa? Para hacer más pues Ah, hacer más Qué bueno Salud pues Salud pues Muchas gracias Bueno Se fue a traer más Dice que va Qué chivo Sí, ya Siempre Yo 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 Y Yo Y Yo